Hola, estamos en tu programa práctico y sencillo. Mi nombre es Jenny Galindo, soy diseñadora de joyas de no es igual accesorios. El día de hoy vamos a hacer un dije en alambrino. Le damos la lista de materiales. Vamos a utilizar nuestro alambre de cobre y vamos a introducir nuestra piedra, que podemos elegir de cualquier tipo de piedra, natural, sintética, semipreciosa. Y vamos a hacer en el extremo una argolla. Hacemos nuestra argolla y bajamos nuestra piedra. Vamos a dejar a este lado, al otro lado donde hicimos la argolla, nuestra pinza redonda. La vamos a dejar contra la piedra y vamos a hacer nuestro rulito con nuestra argolla. Y vamos a empezar a enchortar el alambre en sí mismo. Suave, despacio y vamos avanzando. ¿Cuánto avanzamos? Cuánto lo más querramos tapar nuestra bola. Si solamente queremos un pedacito, pues solamente un pedacito lo hacemos. Si queremos que tape la mayoría de la bola, lo podemos hacer. Yo en este momento le voy a hacer un capuchoncito o una caperuza a nuestra bola de cerámica. Llegamos hasta donde queremos y nos regresamos. Como pueden ver, ya nos ha quedado nuestro accesorio, nuestra piedra quedó con nuestro capuchón. ¿Qué hacemos? Cortamos nuestro excedente con el cortafríos y escondemos nuestra punta. Cogemos la pinza plana de punta y escondemos nuestra punta. ¿Para qué? Para que no se nos vea el trabajo perfecto y no nos vaya a maltratar cuando no lo estemos colocando. Cogemos la punta y la hacemos hacia adentro y la escondemos. Como nuestro alambre es flexible, entonces lo podemos organizar como quiera. Y después vamos a organizar nuestra argolla, que nos quede perfectamente redonda, sin ir al maltratar nuestro dije. Y listo, nos ha quedado nuestro dije. Vamos a hacer ahora nuestro cordón para poder ensartar el dije. Vamos a cortar 45 a 50 centímetros. Y vamos a ensartar nuestro dije. Así nos queda. Para que nos quede un poco más fácil, vamos a quemar nuestras puntas y vamos a hacerle una puntita para que le vamos a colocar un accesorio dorado para que nos dé realce a nuestro dije. Lo llevamos hacia el centro y vamos a hacer un nudo. Colocamos el nudo, hacemos la argolla y dentro de nuestra argolla lo vamos a enrollar en sí mismo dos veces. Y lo vamos a llevar hasta donde nosotros querramos, donde querramos que nos quede el dije. Lo llevamos, lo ajustamos y listo. Pasamos el dije hacia este lado y volvemos a hacer lo mismo. Con una argolla y dos veces lo hacemos en sí mismo. Dos veces. Y llevamos nuestra argolla hasta el extremo para que nos quede sosteniendo nuestro dije. Y listo. Ahora vamos a colocar nuestros dos accesorios en dorado para que nos dé vida a nuestro collar. Y listo. Y listo. Así nos ha quedado. No podemos hacer en cualquier tipo de piedra. Ahora vamos a hacer nuestro broche de nuestro collar. Cogemos una parte excedente de nuestro cordón y vamos a hacer nuestro broche. Cruzamos nuestros dos hilos, nuestras dos partes del collar, lo cruzamos, colocamos la parte que tenemos aparte, el pedazo de cordón que tenemos aparte. Lo llevamos al centro, hacemos la argollita hacia el lado izquierdo, cogemos el extremo, lo montamos sobre la parte que nos sale, sobre la colita y lo sacamos dentro de la argolla. Y ajustamos. Como acá nos quedó la argollita, ahora acá vamos a hacer nuestra argollita a este lado, cruzamos nuestro extremo por encima y lo bajamos por debajo de nuestra argolla. Y ajustamos. Volvemos a repetir el procedimiento hacia el otro lado. Pasamos por encima y lo sacamos por debajo de nuestra argolla. Y ahí nos ha quedado nuestro broche. Lo bueno de estos broches es que queda para cualquier tipo de persona. Cortamos el excedente y no tiene ningún problema de que no les quede, que le quede grande, que le quede pequeño. Lo pueden usar largo, corto, de varias formas. Entonces este broche lo que nos da es la manera de usarlo de varias formas. Quemamos. Y listo. Llevamos así al extremo. Ajustamos. Hacemos nuestro nudo en la punta para que no se nos vaya a salir nuestro collar. Ajustamos. Cortamos excedentes. Quemamos. Y listo. Y listo. Nos ha quedado el collar con un dije en alambri. Cualquier pregunta, inquietud o cualquier tema que quiera relacionado sobre los insumos que hemos utilizado, nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, no desigual accesorios, Instagram o Facebook. Y listo. 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 Y listo.